¿Cómo es esta iniciativa que tuvieron ustedes desde el equipo de salud mental del hospital de Zapala? ¿Cómo viene funcionando? Bueno, es una directiva desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones que de alguna manera nos congrega a nivel nacional y por ende en nuestro Ministerio de Salud, digamos, debe apropiarse de todas las recomendaciones que nos da y nos brinda para trabajar en los espacios de salud mental dentro de los hospitales públicos. Es una iniciativa de alguna manera porque tenemos que ponerle mucho pulmón a esto y muchas ganas, pero en definitiva es cumplir con las direcciones de nuestra dirección que es la que nos acompaña. Bien, vamos a contarle a la gente que es asistencia psicosocial telefónica, ¿no? Exactamente. En ese momento empezó el día lunes. Empezó el día lunes luego después del segundo anuncio del presidente donde hablaba de esta extensión de cuarentena porque la verdad que veníamos de alguna manera todos armándonos y reinventándonos como equipo en cuanto a la atención que podíamos brindar a la comunidad. Nos empezó como a, de alguna manera, colapsar las consultas por la cuestión de aislamiento, por la cuestión de los niños, el mismo personal de salud cuando empezó con la campaña de vacunación antigripal se empezó a encontrar con otras situaciones porque además del COVID-19 la vida le sigue pasando a la gente, ¿no? Claro. Entonces, nuestro equipo tuvo que rearmarse en cuanto a los dispositivos que tenemos y tomar esto de la atención telefónica. Primero porque seguimos con la premisa que es esto que la gente tan lindo ha decidido llamar como la vacuna contra el coronavirus, que es el aislamiento, ¿no? Y el distanciamiento social. Es la única recomendación fuertemente que tenemos desde el equipo, desde los científicos en sí que están estudiando sobre todo esta pandemia y desde los médicos que nos refuerzan los contenidos que tienen que ver con el distanciamiento y el aislamiento de la gente en sus domicilios. ¿Y la gente también a...? No podríamos seguir haciendo venir a la gente. Obvio, claro que sí. Poner una línea telefónica que también, esto es parte de los recursos que ha dispuesto la Subsecretaría de Salud, por eso es que en el teléfono que ven la característica desde Neuquén, porque son teléfonos corporativos de nuestra Subsecretaría, nos pone a disposición esa línea para llegar a la comunidad. En un primer momento con un horario, porque después cabe recordar que el Servicio de Salud Mental de Zapala tiene guardias pasivas los 365 días del año. Así que después todo lo que deviene desde el momento de cierre de esta línea lo atiende la Guardia de Salud Mental, que eso funciona ya hace muchos años en nuestra ciudad. Estamos. ¿Y has llamado a la gente, Flavia? Sí, obviamente estaba. Desde el momento que ese teléfono se encendió empezaron las consultas, ¿no? Porque la gente, un poco lo que nos decían en estas ganas de poder hablar de lo que pasa es que no encuentran respuesta a las otras cosas que les pasa, ¿no? Los abuelos en cuestiones del banco, de las familias en cuestiones, no sé, de la maestra si mandó o no mandó la tarea porque no tenían WhatsApp, o no tienen internet, o si no saben si mandó la tarea. Dice, cuestiones que, en esto hablo de que la vida sigue pasando, porque la gente sigue preocupada por todo el resto de lo que le pasa, de cómo va a cobrar este mes, de que si va a tener que ir a hacer la larga cola al cajero, o el banco va a abrir, y bueno, todo esto produce angustia porque nosotros sabemos que esta no es una situación normal y que nos haya tocado atravesarla en otros momentos de nuestra vida, sino que la mayoría es por primera vez que vive en esta situación. Ni siquiera la pandemia del H1N1 había provocado esta forma de aislamiento que sí provocó el COVID. No, sí, absolutamente diferente. Pensando en estas dos pandemias más contemporáneas, ¿no?, a las edades que están en este momento, digamos, y que transitan las cuestiones de un hospital público. Entonces, no recuerdan este tipo de situaciones antes, ¿no? Hay una persona que diga, mirá, yo en algún momento esto ya lo pasé, ¿me entendés? Entonces, es toda una situación nueva. Todo el equipo que atiende a las personas en este teléfono, que lo vamos a tratar de difundir varias veces en el programa, ¿son psicólogos? Todo el equipo son trabajadores sociales y psicólogos. Ajá, bien. Por eso se habla de una atención psicosocial, Virgi. Bien. Lo que hacemos, nosotros estamos ambas disciplinas entrenadas en escucha, porque ya, digamos, es la formación plena de la universidad. Más allá de que la mirada del trabajador social y del psicólogo sea diferente, dentro de un hospital público convergen esas dos miradas y trabajan siempre de la mano, ¿me entendés? Diferente, por ejemplo, en el ámbito privado. Eso me lo preguntaba una señora hace unos días, donde yo justamente le explicaba esto, que en los hospitales públicos convergen estas dos disciplinas en la atención. Entonces, detrás de este teléfono siempre van a encontrar un psicólogo o un trabajador social, porque estamos repartidos también para cuidarnos nosotros de una vez por día cada uno. Bien. Está muy bien. ¿Y solamente contienen, Flavia, o contienen y orientan también? Por ahora solamente este lineamiento es para contención y apoyo a la población en este contexto de pandemia. ¿Viste? Nosotros no estamos ofreciendo turnos en espacios psicológicos, en espacios, perdón, terapéuticos, ni orientaciones a visitar ningún servicio del hospital, porque es lo que menos tenemos que hacer hoy. No, por supuesto. Entonces, tenemos muchas herramientas, mucha información de los equipos, del equipo médico, que sobre todo nos sostiene en cuestiones de directivas y demás, y de acompañamiento, donde nosotros eso es lo que vamos sugiriendo a la gente como herramientas para tratar de alivianar de toda manera, o por lo menos en su mayoría la duda, la situación, la conmoción que tenga la persona. Bien. Hasta tanto esto, digamos, pase, que ojalá que sea pronto, y ahí veremos cómo sigue, ¿no? Las personas que han llamado no es que nos llaman y no saben nunca más de nosotros. Nosotros volvemos a llamarlos. Hacen un seguimiento. Volvemos a ver cómo están. El teléfono que tenemos tiene, digamos, este crédito libre que hace que nosotros podamos volver al reencuentro con el paciente vía teléfono. Perfecto. No te preguntaba el tema de la orientación, porque independientemente de la contención psicológica, hablábamos recién del tema de lo social. Y hablabas vos también del día a día, ¿no? Que la gente no sabe cómo tiene que hacer tal cosa. Preguntaba si ustedes por ahí pueden brindar alguna orientación. ¿Por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, nos escribieron el otro día muchísimo respecto de algunas situaciones sociales puntuales, ¿no? Donde podían ayudar o quién podía ayudar a tal familia que estaba pasando tal cosa. Y bueno, nosotros uno trata de brindarle un teléfono. ¿Ustedes también hacen eso o no? Exactamente. Nosotros lo que hacemos es eso. Tenemos todos, digamos, nosotros no le brindamos al paciente que vaya y haga, digamos, el trámite o lo que necesita realizar. Lo que nosotros es tomamos de alguna manera lo que la persona está necesitando y vemos si dentro de nuestra disciplina podemos socorrerlo de alguna manera. Entonces tenemos los teléfonos de guardia de la municipalidad, de desarrollo social. Entonces empezar como ahí a ver dónde podemos dirigir a la gente o dirigir a estas instituciones hacia la gente más bien, ¿no? Claro, a eso me refería justamente, ¿no? Exactamente. A través del teléfono siempre, obviamente evitando el contacto, ir orientando a la gente para ver cómo tiene que hacer algunos trámites y también bajar el nivel de angustia que provoca o el nivel de ansiedad que provoca esto de no sé cómo. A veces es más fácil de lo que uno supone, pero al no saber uno se complica y al tener tanto tiempo, peor aún. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, obviamente, además del día a día, el tema por el cual la gente necesita más contención psicológica? ¿El encierro? Exactamente, yo justamente te iba como a remarcar eso. Si bien hay otras necesidades que han aparecido, yo creo que los argentinos, y hasta me animo así como a generalizarlo, son muy creativos para salir adelante, ¿viste? En cuestiones económicas, en cuestiones de la falta, ¿viste? Mucha gente es muy creativa para esto, incluso las personas que tienen menos capacidad de resiliencia, que es este concepto de sobreponerse a lo que va pasando, son personas que de alguna manera transmiten su necesidad, y bueno, y ahí siempre aparece un vecino, alguien que resuelve. Por eso hablo de la creatividad y de la solidaridad, que siempre caracterizo a mi pueblo con esa solidaridad, ¿no? Capalá es muy solidaria, y te lo digo yo porque hace muchos años que trabajo en un hospital público, siempre digo que nosotros como pueblo nos hemos salvado por el mismo pueblo que tenemos. Entonces, en esto soy muy optimista. Con respecto al llamado, por el impacto, digamos, emocional que ha producido este encierro, justamente lo que ha movilizado la gente es decir, ¿qué hago dentro de mi casa toda esa cantidad de horas? Claro, claro. Aparecen cuestiones de ansiedad, cuestiones de depresión, ¿sí? Sobre todo en la tercera edad, ¿sí? En la tercera edad porque hay abuelitos que han quedado, digamos, en su casa porque viven solos, y los hijos no pueden llegar a visitarlos o demás. Y entonces la soledad se ha aumentado mucho más. ¿Qué tema ese, no? La gente mayor es hora. No todos manejan teléfono, no todos manejan WhatsApp, no todos manejan estas cuestiones tecnológicas que nosotros las edades más jóvenes sí lo hacemos, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Entonces, para un abuelo no es lo mismo un llamado de teléfono fijo al contacto, a lo visual, ¿no? Necesita de otras características. Entonces, la verdad que nos hemos encontrado con muchos abuelitos aquí de esta forma. Y después de los chicos, ¿no? Los niños yo creo que se la bancaron muy bien los primeros días. Pero bueno, nosotros siempre con esta mirada y sobre todo profundizando en los enfermeros, que son nuestros agentes de primera línea junto a los agentes sanitarios, de que recorran el barrio, sobre todo en la cuestión de la vacunación, y meter mucho ojo con respecto a los niños, porque así como te digo que la vida le sigue pasando a todo el mundo, a los niños le siguen pasando cosas, el maltrato sigue existiendo, el abuso, la violencia. Sí, sí. Y es nuestra función como adultos protegerlos. Es más, yo me animaría... No todos tienen hogares saludables, ¿no? Ojalá todo el mundo tuviera un hogar saludable para quedarse 24 horas encerrado en su casa. A eso iba. Debe ser bastante complicado en determinadas situaciones familiares, todo este tiempo juntos, ¿no? Debe haber una señal de alarma por ahí. Sí, porque bueno, a ver, Virgi, y nosotros en esto no generalizamos. La violencia no se justifica en ninguna medida, ¿bien? Pero una mamá sobrepasada, vamos a poner la situación de la mamá, porque la mamá lleva casi la mayor responsabilidad dentro de la casa hasta que, digamos, el sistema social se modifique, ¿no? Que en un futuro será. Es decir, una mamá sobrepasada, una mamá con muchas presiones, con muchas cuestiones propias de ser mujer y de ser mamá, seguramente un vecino la escucha gritar, otro vecino la escucha que está enojada, otro, ¿sí? Bueno, a ese tipo de violencia nosotros podemos contener, porque cualquier mamá sobrepasada, cualquier papá sobrepasado, nos puede llamar, podemos orientar, podemos dar herramientas. Después está el otro tipo de violencia que no tiene, digamos, contención, ¿no? Porque la violencia termina siendo una patología, Virgi, cuando uno se sobrelimita, se sobrepasa en estas cuestiones de la agresión al otro. Por eso hablo de que hay hogares que siguen transitando por esta cuestión. Bien. Hay adultos, qué sé yo, con situaciones de adicciones. Sí, sí. Esos hogares están en nuestra ciudad, no están en Buenos Aires. Sí, tampoco el mundo se detuvo por el COVID-19. Se han detenido algunas acciones, algunas actividades, pero el mundo interior, el nuestro, el personal, no se detiene. Es más, evoluciona más rápido, para bien o para mal, no sé, es mi sensación, ¿no? Bueno, Flavia, a mí me encantaría que repitamos el teléfono. Gracias a ustedes que nos replican el teléfono. Nosotros lo hacemos a través de los estados, de la página nuestra, que se llama Salud Mental, HZ, en Face, que pueden hacerse amigos, digamos, y ver varias cuestiones que vamos publicando ahí. Decirles a la gente que no nos tiene que llamar solamente por él, que si hay algo que a él le está preocupando, o a esa persona le está preocupando por el vecino, por el abuelo, por alguien, también nos puede llamar por otra persona para que nosotros podamos asistir. Que la manera de esto es construir una red comunitaria, porque imagínate que cinco o cuatro psicólogos que puede tener el Hospital Zapala no va a resolver la demanda en la generalidad. Entonces, de que armemos una red comunitaria y que este teléfono sirva para eso, para que nos podamos buscar la forma de contenernos y saber que tenemos que ir en la ayuda o en la protección de alguien. Bien, genial. Y para eso estamos los funcionarios de la salud pública. Bien, no sé qué te puede llamar cualquier vecino. Bueno, que esperamos eso, de que también se puedan comunicar por algo que les preocupe. Y bueno, obviamente que esperemos que la línea no se sature para que podamos llegar a la mayor población. Bien. La idea es esta, orientar, apoyar y contener en esta situación de pandemia. Bien, vamos a decirle a la gente que lo anote en este momento, que lo esté escuchando, por favor, anóteselo en un lugar visible o agéndelo en el teléfono por uno, como dice Flavia recién, o por los demás también lo digo. Es 02-99-15-53-58-413. O si no lo decimos así, porque así se ponen los celulares en el celular. 2-99-53-58-413. Ahí va. ¿De 8 a 16? ¿Así? ¿Estamos bien? Exactamente. De 8 a 16 todos los días.